La gente de Rubamar, Tobía, Estrella y toda su estafa ahí en la oficina, a ver qué tenemos hoy en Toque en Série. Saludar a la gente de Rubamar que están ahí activos con el Toque del Mediodía y a todo el público nacional y mundial que tiene este programa. Sí, así es, así es. Estamos a nivel nacional en este momento, dando permiso para la gente que nos sigue. Vi hace un rato, Roberto, que se está quemando una torre. La torre a Série Má, sí, eso es en la Esferilla, Santo Domingo. Santo Domingo. Sí, sí. Ahí no hay que ir ahora. Ya se investigó cómo inició el lucho. Hay un conato de los bomberos. No entendía. Habían como 28 caminos de bomberos. Como que aquí cuando hay un incendio, hay pocos bomberos. Qué fuerte, qué fuerte. Dime, Juan, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien, la República Dominicana está sumida en una... Está sumida... Espera, no me puedo concentrar con esto. Está sumida en un show mediático, si se quiere, con esto de los... De César... ¿Se puede mencionar el nombre aquí? Claro. No, porque hay muchos medios que no lo están... Hay muchos programas que no están mencionando lo de César el Abusador. No sé por qué. Seguimos a la primicia ayer cuando se llevan a dos personas detenidas. Hablamos con Carlos Debra, de vocero de la BNCD. Y se habló y se aclaró, claro. Muy bien. Pero nosotros queremos tratar aquí otro tema que entendemos que es de mayor importancia para la sociedad. Yo quisiera que, por favor, el equipo de producción me ponga los videos. De lo que está sucediendo actualmente con la Policía Nacional. Y es importante que lo analicemos de manera profunda y de manera sociológica este tema. Lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Resulta que el pueblo, la ciudadanía, le está perdiendo o le ha perdido el respeto a los policías de nuestro país. Vamos a ver si... Mira esto. Esto es un ciudadano que iba supuestamente a su trabajo. Yo no sé dónde se trabaja, en pantalones cortos. Pero bien, él iba a su trabajo, lo pararon por los papeles, hubo una discusión ahí. Ah, bueno. Hubo una discusión con los policías y él decidió fajarse a la trompa con ellos. Ahí no le fue bien. Porque parece que ese policía que estuvo ahí, el boxeador... Devuélvelo, por favor. Le aplicaron técnica barriales. Él pensaba que ahí iba a comer con su dama, pero parece que el muchacho, el boxeador, el policía. Y no le fue bien a él. Míralo ahí, ve. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Es como ese ciudadano no respeta el uniforme, no respeta la autoridad y decide irse a la tropa con ellos, como si estuviese peleando en un barrio cualquiera con un ciudadano común y corriente. ¿Verdad? Pero vamos a ver el otro video, muchachos. Donde se ve que a un policía en Higüey... Este es donde le dan varios tiros a un policía. Los policías... Bueno, ahí te ven que este fue un cuartel. Bueno, voy a poner uno solo. Aquí se ve, mira, esa unidad de policía fue a un barrio allá en Higüey porque los vecinos llamaron que había una música muy alta. Ellos van a pedirle a los ciudadanos que por favor bajen esa música porque no dejan dormir a los vecinos. Y mira qué resulta. Le están explicando. Aparentemente ahí se subieron los ánimos, discutieron, hubo un asunto. Y ellos... ¿Sabes lo que hace ese grupo, esa turba? Que bajó a los dos policías. Le dieron golpes y a uno de ellos le dieron alrededor de cuatro tiros. Tú lo vas a ver ahí cuando ellos lo hacen. Mira ahí cuando están en la discusión. Ahí tienen un policía abajo. Eso que tú ves ahí es un policía que tiene dándole golpes. Mira dónde lo traen aquí. Mira, mira. Entre cuatro. Mira todos los golpes que le vienen dando. Y este... Mira ese que tiene la gorra. El que está de espalda con el pantalón en el suelo. Saca una pistola. Mira, ahí la está sobando. Desaparece de la cámara. Ahora vuelve a aparecer. Lo vas a ver ahora. Mira, el policía está tirado. Él es un sargento. Mira, ahí vuelve con la pistola. La pistola del policía. Y mira, mira lo que hace. Mira. Uno. Vuelve y se pega. Ahora él le... Mira, mira lo disparo que le está haciendo. Sí. O sea, él le está disparando a... A un perro. No, no. Ni siquiera a un perro. A un poste de luz. Y entonces, ¿qué nosotros queremos llamar la atención? De que mientras la República Dominicana está sumida en un bochinche de César el Abusador, de gente, ¿verdad? Que todo el mundo lo sabe y que no va a dejar de ocurrir, la Policía Nacional no está siendo respetada. Ciertamente, muchos agentes han cometido excesos. Pero eso no solamente es la Policía Nacional. Aquí todo el mundo abusa. En este país. La cultura dominicana abusa... Yo te voy a dar un dato de la Policía Nacional en los tiempos de Trujillo. ¿Tú sabes por qué la gente se detiene en posición de atención para escuchar las notas del himno nacional dominicano? ¿Tú sabes cómo surgió eso? No, no, pero... Espérate. No, porque eso no sucede ahora. No, no, pero antes. Trujillo, ¿tú sabes qué hizo? Cuando el himno nacional... Él mandaba a la Guardia y los policías a la calle, a los parques públicos. Y cuando estaba entonando la nota del himno nacional, que la policía veía a una gente caminando, le daban un pecozón. No le decía por qué. Entonces la gente fue, de forma autodidacta, entendiendo. Ah, pero que hay que pararse a escuchar la nota del himno nacional. Hoy los valores se han perdido. El respeto a la policía se ha perdido, pero desde adentro hacia afuera. Ojo, desde adentro hacia afuera. Y te voy a explicar por qué. No estoy de acuerdo contigo. Pero espérate. Estoy de acuerdo contigo. Déjame explicarte. Porque tú... Bueno, déjame explicarte. Dale, dale, dale. Déjame explicarte. Dónde tú vienes. Dale. No, no, espérate. Anteriormente, en mis años, cuando yo era niño, la policía se respetaba. Sí, pero ¿por qué? Espérate. Porque la policía era una policía seria. Donde tú podías pararte, donde un policía, y preguntarle, mire, estoy perdido. ¿Dónde queda tal asunto? Mire, por ejemplo, tú ibas a autorizar. Otro pueblo, que antes no se usaba esto de GPS ni nada. Y tú, a quien le preguntaba cuando estaba perdido, era un policía. Hoy en día es todo lo contrario. Tú vas a cualquier sitio y tú ves a un policía y tú no te atreves a preguntarle que tú andas perdido. Dos, un policía te manda a parar y tú no te paras donde te manda a parar. Tú siempre buscas donde haya mucha gente o luz. Entonces, ¿por qué? Porque la policía se ha convertido, muchos miembros de la policía han caído en la corrupción. Bien, bien. Y en muchos casos, espérate, y muchos casos de atracos, de robos, siempre han involucrado policías. Y eso, entonces, el pueblo que ha hecho, ¿ya no le tiene miedo a un policía? Ya un policía. Pero tú viste los otros días en un sector de la capital que fueron precisamente también a un llamado que los vecinos hicieron por el asunto de la contaminación auditiva. Sí, sí. Por la música alta. La música alta. Y los policías, un grupo de policías salían corriendo, armados. Yo te voy a hacer una pregunta, Roberto. Porque otra cosa, los policías... ¿Hay comunicadores corruptos? Claro que sí. Entonces, no por eso le vamos a faltar al respeto a todos los comunicadores. Sí, pero espérate, cuando la mayoría... Hay comunicadores... Pero cuando la mayoría, cuando la mayoría impera, porque si fuera uno o dos, yo te aseguro que la población no tuviera cómo estar. Está bien, pero recuerda que cada uno de ellos son individuos, ¿verdad? La acción de uno no necesariamente representa la generalidad. Pero ahora te voy a poner un ejemplo. La DNCD, lo que sucedió... Pero no es toda la DNCD. Pero espérate, pero espérate. Porque eso fuera, por ejemplo, ese grupo de la DNCD, pero no significa que la dotación completa de la DNCD, por ejemplo, de Montescríbete sea así. ¿Qué dijo el contramirante, espérate? ¿Qué dijo el contramirante, presidente de la DNCD, respecto a ese caso? Que él dudaba de ese video. No, pero eso fue un exceso de él. Fue un exceso de él. ¿Y qué dijo el ministro de Interior y Policía Fadur? Que como una barbería tiene aire acondicionado y cámara... No, no, pero eso es un exceso. Oye, espérate, espérate. Siquiera tiene que ser esa la opinión del presidente o del metro de Interior. Oye, si las cámaras no graban, si las cámaras no graban a esos miembros de la DNCD poniendo la droga, ¿qué tú crees que hubiese sucedido ahí? Déjame hacerte una pregunta, Roberto. Tú que has vivido, has estado siempre viajando mucho a Estados Unidos. En Estados Unidos hay policías corruptos en Estados Unidos. Claro que sí, pero es la minoría. Sí, pero fíjate el respeto. Es la minoría. Bueno, pero hay policías corruptos y policías abusadores. Sí. Y tú sabes la golpeada que le han dado muchísima gente ahí. Son inmediatamente, son, como se dice, jalados capítulos y se ponen un ejemplo y son la minoría. Sí, pero lo que falta entonces es autoridad con relación a todo. Porque aquí, por ejemplo, todo el mundo abusa. Y no estoy de acuerdo. Abusa el alcalde, abusa el gobernador. No, no, pero no es el de San Francisco. Hablo en sentido general. Sí, porque tenía que ver al alcalde con policía. Abusan, por ejemplo, los médicos. Los médicos. Para mencionarte un caso. Es que tiene que ver al alcalde con policía. No, no, pero estoy hablando en sentido general, no del alcalde de San Francisco. Digo, abusan, por ejemplo, para rectificar los alcaldes. Abusan los gobernadores. Abusan, por ejemplo, los policías. Pero también abusan los médicos. Porque, déjame recordar de aquí un caso de una joven de una comunidad rural de aquí de San Francisco de Macorís. Que fue al hospital, que habiéndose tomado un frasco de acetaminofén. Y un médico de ahí, de ese hospital, y que la fiscalía de niños y niñas adolescentes de aquí no ha hecho nada para investigar ese caso. La mandó para su casa porque él dijo que eso no la iba a matar. Dos días después, la joven convulsionó y murió. ¿Está ahí? ¿Y quién ha caído preso aquí? ¿Por eso nadie? Bien, pero fue un abuso. Por eso te digo, ya las autoridades. No, pero todos los médicos son malos por eso. Sí, pero espérate, espérate. Esos son casos aislados. En la policía se ha venido dando, no casos aislados. A diario hay policías corruptos que son develados. Ya no por las autoridades, porque cuando un policía no está grabado. Pero hay muchos policías serios. Sí. Cuando viene a ver ese policía que le dieron esos tiros ahí en Igüey, cuando viene a ver policía, no, yo no sé, pero puede ser un policía serio. Espérate, 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 espérate. Yo estoy diciendo, hay policías serios. Claro que lo hay. Sí. Claro que lo hay. Muchos. Yo conozco, muchos, pero lamentablemente, lamentablemente, en la mayoría, en la mayoría de casos de atracos, de corrupción, de robo, hay policías involucradas. Ah, y por eso le vamos a permitir a la gente que ven entonces y respetar a todos los policías y que ven a respetar a todos los policías. Por ejemplo, esos que están ahí, que le dieron esos tiros a ese policía, mira cómo los tienen tirados ahí. Deberían estar presos, tienen que estar presos. Que pongan el video, por favor, para que vean cómo es el policía tirado ahí, como con cuatro tiros y nadie hace nada. Deben estar presos. Y nosotros tenemos que llamar la atención de esta sociedad, porque cuando tú, por ejemplo, te están atracando, o cuando pasa algo cerca de tu casa y tú ves una enedada, te sientes contento porque tú te sientes un poco protegido. Ciertamente hay policías corruptos, muchos delincuentes, pero no son la mayoría, además de que representan una autoridad. Pero, Roberto, esta sociedad, por ejemplo, está tan fuerte que aquí escuchan la ambulancia de los bomberos y no le abren paso porque no hay respeto a la autoridad. En otros países, tú lo sabes, óyeme, la gente, cuando escuchan la ambulancia, abre paso, aquí no. Pero que no es la gente. Y la ambulancia ahí. Pero, Yerjan, es que no es la gente. El problema viene del Estado, que el Estado por el medio, por la... Sí, espérate. Pero las leyes están ahí, la gente tiene que conocer. Están las leyes, pero el problema... O sea, tú no sabes que cuando viene una ambulancia, tú tienes que abrir el paso. Hay que enseñárselo. En tu casa, en tu casa. La hija mía lo sabe. Pero escúchame. La hija mía lo sabe. Pero, Yerjan, escuche, porque... ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo tú me trajiste aquí para hablar? Sí, pero tú tienes que escucharme. Eso suena como si baeño ahí. Dije, habla ahí. Sí, pues tú eres si baeño. No sé si baeño. Tú tienes que escucharme, Yerjan. Yerjan, en tu casa, en tu casa, si tú no le pones ejemplo a tu hija, tu hija te va a respetar. Sí, pero cuando ella sea... Espérate. No, no, pero espérate. Cuando ella sea mayor de edad, ella sabe cuál es el camino que tiene que coger. Pero déjame... Aunque yo quizá no sea su mejor ejemplo. No, no, no. Ella sabe cuál es el camino que tiene que coger. Si tú a tu hija pequeña comienzas a enseñarle que tú llegas borracho, que tú golpeas a tu mamá, que tú te buscas el dinero vendiendo drogas o robando, ¿qué tú crees que tu hija la probabilidad va a hacer? Bueno, tendríamos que traer un psicólogo aquí para ver si eso realmente repercute de manera concreta en la conducta de una persona. Porque yo no soy psicólogo. ¿Por qué la educación... Puede ser que... Espérate, escúchame. ¿Por qué la educación es tan importante en el ser humano? Yo conozco mucha gente que son hijos de delincuentes y que son excelentes estudiantes. Son casos aislados. Bueno, pero vamos... Estamos hablando de mayoría. Usted es un psicólogo aquí, vamos a entrevistarlo. Sí, pero ¿por qué tú crees que la educación es lo principal en un pueblo, en un país? ¿Por qué? Si tú no educas, hay gente que son autodidacta. Por ejemplo, tú no tienes 20... Max Zuckerberg, dueño de Facebook, que dejó la universidad y hizo una plataforma digital y es multimillonario. Tú no tienes 20 Bill Gates. Espérate. ¿Por qué llaman la gente también? No, no, no. No hay tiempo porque tú no dejas hablar. No hay tiempo. Señores... ¿Qué es esto? Megahorro de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Recuerda que por cada mil pesos que incrementen tus cuentas puedes tener premios de 100 mil y 200 mil pesos. Que a propósito, quiero aprovechar la invitación para el día de hoy a las 6 de la tarde del curso que tiene el Megahorro de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Mira, tengo aquí a Pablo García que me dice que es un régimen de consecuencias. Claro. Tiene que existir un régimen de consecuencias. Pero que no lo hay. Señores, Palmares Mor. Warner, déjame trabajar porque tú vienes a discutir aquí. Me paro y me voy de aquí. No, no te pares. Me voy a parar y me voy a ir. No, no te pares. Me están irrespetando en este programa. No, porque es que tú... No, Inmelka me dijo que el público me estaba pidiendo. O sea, ¿a dónde está Inmelka? Sí, pero el público, pero espera, tú tienes que irrespetando a mí. Me estaba pidiendo el público y estoy aquí. Pero a mí hay que dejarme hablar porque entonces... Pero espérate. No, no, pero un llamado a la sociedad. No podemos seguir como vamos. No, eso es régimen de consecuencias. Estoy contigo, Pablo. Mira, Palmares Mall, una forma muy diferente de comprar. Palmares Mall tiene todo ahí, el gimnasio, el banco, el supermercado más completo. Palmares Mall, Dios, Palmares Mall. Una forma muy diferente de comprar. Muy bonito los anuncios de Palmares. Sí. El hogar Macorizano. Saluda a Geraldine, que está ahora almorzando con su familia. El hogar Macorizano. Muebles, el doméstico, feo, barato y sin inicial. Juan, cualquier cosa ya tú sabes. El hogar Macorizano. Negrín Motors. Miren, si usted... Juan, si tú te compraste la jipeta. Dito un millón y medio por una jipeta. Yo quiero que trae un carro. El carro Toyota tuyo. ¿Cómo tú lo llevas a un mecánico? Llévalo a la Negrín Motors, que está autorizado por la Delta Comercial. Negrín Motors. Recuerda que somos representantes de la Delta Comercial. Ya tenemos nuestro taller anexo y nuestra tienda de repuesto. Si no le has comprado el uniforme, atención, atención a tus hijos. El Avejero todavía puedes ir a comprar el uniforme, los útiles escolares, todo lo que necesites en el Avejero, donde todo viene por agua salada. Que se lo compren, porque el gobierno no va a dar nada ahora. ¿Cómo así? La gente que está esperando que va a llegar... ¿Y el gobierno da uniforme? Claro. El gobierno da de todo, pero que no lo ha dado tiempo. Si da zapatos, uniforme completo, mochila, de todo. Se acabó el presupuesto de 4.000. No, no, es que nunca llega, porque siempre como que lo atajan por ahí. Señora, la estación Texaco, Javier. Ya, oye, aquí tú no puedes venir a tirar cacarita y dejarla así. Pero de verdad, ¿y por qué no llegamos? Mira, Mariel, Mariel no vino, porque está un poquito quebrantada de salud, pero Mariel viene para acá, ¿eh? Que se recupere pronto, Mariel Santos. La estación Texaco, Javier, recuerda que si vas a compartir un buen ambiente entre amigos, echar combustible, lavar tu vehículo, compartir ahí en San Francisco, ahí estuve con Pedro Germán, con Cristian Ortiz y unos amigos, con nuestro hermano Niño López, amigo, con Ricky, ¿eh? Y todos los muchachos, con José Manuel Paulino, siempre nos juntamos ahí en lo que es la estación Texaco, Javier. Y óptica máxima visión, recuerda, mejores lentes, mejores médicos. Estamos en la Romana, en el Higüey, aquí estamos en la calle de la Cruz, esquina Castillo, frente al Porvenir. Ahí está, óptica máxima visión, mejores lentes, mejores médicos. Mira, ya, ya, lamentablemente el tiempo. Caramba, qué pena. Tiene que venir más temprano. Sí, me gusta tu chaqueta. Señora, vamos al corte, luego del corte seguimos ya con la parte final de este su espacio, el toque del mediodía.